Música Organización Riva Surrea Hermanos Limitada 50 años sirviendo a Cali Presenta el programa de la Fundación Herman Riva Surrea Ayuda con sentido humano a las madres adolescentes de Estratos 0 y 1 de Cali Informes al 883-1612 Fundación Herman Riva Surrea Ofrece a toda la comunidad consulta jurídica totalmente gratis A través de sus consultorios jurídicos en Cali Fundación Herman Riva Surrea Mira al oriente de tu corazón Un nuevo sol está saliendo Buenas noches queridos televidentes Muchísimas gracias por estar con nosotros en este maravilloso espacio en el canal 2 Canal de nuestra gente Hoy tenemos un programa muy especial para nosotros Y tenemos invitada Rosa Zamora Rosita, gracias por haber aceptado la invitación nuevamente En nuestro programa de la Fundación Herman Riva Surrea Muchas gracias a ti por invitarme Bueno, Rosita es una de las docentes en las formaciones de gastronomía que tenemos en la Fundación Herman Riva Surrea Ella es muy bonito porque ella inició siendo alumna de la fundación y fue tanto el amor y tanta la entrega que tuvo con sus clases que pues se le dio la oportunidad de poder ser ella después formadora y hoy en día es docente y ha sacado pues muchas ya promociones de niñas en los diferentes cursos de gastronomía Bueno, el programa que tenemos hoy pues va a ser muy práctico porque Rosita nos trajo una ensalada que se ve deliciosa ¿Cómo se llama la ensalada Rosita? Ensalada tropical Bueno, y la ensalada tropical ¿Qué ingredientes tiene? La ensalada tropical pues tiene lechuga, tiene mango, piña calada, manzana y pera y pasas Pasas, bueno y una salsita Sí, tiene la vinagreta, que la vinagreta está hecha con mostaza, crema de leche, mayonesa y pues hierbitas naturales Bueno, entonces pues empecemos de una vez Rosita, váyanos contando cómo es la preparación de la ensalada Bueno, pues lo primero es la lechuga que la picamos a la juliana, como pueden ver está muy bien picadita El mango pues picado también en cubitos, la piña que está calada pues la calé con azúcar y agüita Uno la pone a cocinar unos 20 minutos La manzana también en cuadritos Y la salsa, la vinagreta pues como ya les comenté, lleva mostaza, lleva crema de leche, lleva mayonesa, sal, pimienta y hierbitas naturales Y hierbitas, bueno, y si uno quisiera de pronto también le puede poner pollito y jamón o ya... Pues ya va a gusto, pues ya va a gusto de cada persona, tú sabes que pues en ese momentico solamente lo hacemos con las frutas y la lechuga Pero si quieres ponerle jamoncito de pronto sí le puedes poner un poquito Pues ya el pollo pues ya se lo dejo a gusto de cada persona Bueno, yo veo muy linda esa lechuga, muy linda Yo pico la lechuga y la verdad es que al momentico ya está toda oscurita y toda como así, como desmayada En cambio yo la veo linda, se ve verdecita ¿Cuál es el tip? Pues siempre que uno tiene para... Cuando uno pica la lechuga debe ponerla en agua bien fría con hielo Entonces ella hace que te quede bien crocantica y se vea siempre verdecita Y que no quede así como toda desmayadita Y así como está esa lechuga yo la meto a la negra y me dura más o menos dos, tres días así No, es que se ve divina, pero boca Bueno Rosita, entonces arranquemos, ¿cuál es el primer paso? Pues el primer paso a seguir, vamos a empezar entonces con la lechuga Ya me permite, señor Sí Entonces vamos a coger la lechuga Que es lo primero Entonces recuerden queridos televidentes los ingredientes de nuestra ensalada tropical Lechuga en mulianas, mango en cubitos, piña calada con azuquita, manzana y pera Bueno yo también veo que esa manzana y esa pera está súper bonita Y uno en la casa la pica y al momentico ya está oxidada la fruta ¿Cuál es el truquito para que no se nos oxide? Limón, siempre lo echamos en agüita con limón bien fríecita Agüita con limón, ya y después se cuela Sí, después se cuela Ya, bueno Bueno, entonces aquí vamos a hacer la mezcla entre la pera, el mango, como pues vamos a echarle el mango ¿El orden no importa o hay un orden específico para...? No, el orden no importa Entonces podemos mezclar mango Piña No, ya me llega el olor, que delicia La pasas Recuerden queridos televidentes que es el manguito en cubitos, la piña calada, la manzana y la pera Entonces mezclamos las frutas, las mezclamos y como tú dices, si le quieren echar jamoncito, sí le pueden echar jamoncito también picado en cubitos, que se queda muy rico Entonces ahorita lo que hacemos es echársela aquí Sí, pues yo digo porque aunque obviamente ya cambiaría la receta de Rosita, pero pues lo digo porque para una ocasión especial No, porque pues esta ensalada por decir ya vamos a hacer una comida la podemos acompañar con pollito a la plancha, carne también a la plancha, que esta ensalada queda apenas... Con todo, no, que delicia Para una ocasión especial, para un cumpleaños, para navidad Para lo que quieras, para navidad queda delicia Para navidad con un lomito de cerdo, que delicia Lomito de cerdo agridulce le queda muy rico Entonces allí lo que hacemos es lo siguiente, le echamos la salsita encima Rosita, recuérdenos esa vinagreta, ¿cómo la preparamos? La vinagreta la preparamos Ay, qué pena Se me había olvidado un ingrediente muy importante Cuando calamos la piña, la piña suelta... Una agüita Una agüita O sea, ese dulcecito lo echamos aquí Entonces vamos a hacer la miel de la piña, que suelta La mayonesa Crema de leche Mostaza Le echamos un poquitico de ajo Sal Y pimientica Y un poquito de hierbitas Pues todo lo licu Y ya queda Mejor dicho, aquí no desperdiciamos nada No Hasta el agüita de la piña Se la echamos a la salsita La mielcita Y entonces ya aquí ya Ya queda deliciosa para comer Ya te queda para que tú puedas disgustar Lista para la mesa Listo Bueno, pues queridos televidentes Entonces los invito a un pequeño corte comercial Y ya regresamos con ustedes Oído, pare en la oreja En efectivo Facilitamos dinero de inmediato En efectivo Obtenga microcréditos para Microempresarios Empleados, pensionados, independientes Y todo tipo de personas No necesita experiencia crediticia Venga por su crédito ya En efectivo Ayudamos económicamente Con sentido humano En efectivo Con el respaldo de La organización Riva Surrea Hermanos Limitada ¿Tiene problemas económicos? ¿Necesita dinero urgente? Así es ¿Cómo lo sabes? ¿No sabe qué hacer? En los almacenes de compra y venta El prestigio Y la prestigiosa Damos dinero Inmediato Las 24 horas del día ¿Qué esperas? ¡Venga! Compra y venta El prestigio Y la prestigiosa Las mejores compraventas De Cali Bueno queridos televidentes Entonces les recuerdo Que estamos preparando En nuestro programa El día de hoy Una deliciosa Ensalada tropical Los ingredientes son Lechuga en julianas Mango Tommy en cubitos Piña calada Con azuquita La pera Con la manzana Se le echan unas goticas De limón Y agüita A la pera Y la manzana Para que no se oxide La vinagreta Está deliciosa Mayonesa Crema de leche El juguito Que suelta La piña Encercalada Hierbitas Un poquito de ajo Pimienta Y pasas Bueno pues La forma en que Rosita Nos explicó Fue una forma Muy sencilla Creo que para todos Quedó supremamente claro No es sino pues Ir agregando Los ingredientes Y ella la sirvió La puso de una forma Súper bonita Es una ensalada Que se puede servir En cualquier ocasión especial Un cumpleaños Un cumpleaños Un matrimonio Una celebración especial Está deliciosa Creo que sale también económica Sí Es una ensalada Que sale muy muy económica Y pues ya si ustedes Desean agregarle De pronto algún otro ingrediente Pues como por ejemplo El jamoncito picado Además se debe ver bonita Porque le da ¿Sabes qué? Le da un toque Sí, le da un toque bonito Sobre todo como a la presentación De la ensalada Bueno También cabe resaltar Que esa ensalada tropical Pues Rosita se la ha enseñado A hacer a sus alumnas Ellas supremamente felices Con esta deliciosa receta Tengo entendido Que la han enseñado A preparar Tanto en la Tanto en el módulo De comida gourmet Como en el módulo De las ensaladas De la comida gourmet Las ensaladas Sí, como ¿Cómo le explico? Como comida saludable Se enseñó mucho Entonces acusó mucho Porque es algo muy saludable Que usted No Se la puede dar Y sobre todo Que cuando a uno Le hablan ensalada Uno siempre piensa Es en la lechuga El tomate La cebollita El limón Y el vinagre Sí, siempre es así Uno piensa Que es una ensalada Y realmente Hay muchísimas formas Y muchísimas recetas De comer vegetales Hoy en día Tenemos una tendencia Muy fuerte Que es cuidarnos Pues para Tener una buena salud Para sentirnos bien Para comer saludable Entonces pues son Formas muy creativas De podernos comer Las frutas Y los vegetales Sí Bueno, Rosita ¿Y qué dicen las alumnas? Cuando ven estas recetas Deliciosas No, pues como ¿Qué te puedo decir? Ellas son felices Cuando uno les enseña Todas estas preparaciones De ensaladas Porque como dices tú Siempre es la lechuguita El tomatico Que es la zanahoria Y entonces Ay no, pues se ve muy delicioso Porque siempre tratamos De darle siempre Ingredientes diferentes Son los mismos ingredientes Pero tú los mezclas Diferente Y siempre se va a ver Diferente una ensalada Porque por ejemplo La ensalada de lechuga Mango Piña Y como dice tú Le pueden agregar jamón No, y es que Es salir de la rutina Porque la variación Que hacemos A la de lechuga Y tomate Es repollo Y es una ensalada Muy económica No es nada costoso Porque la lechuga Pues no es costosa ¿En cuánto puede salir Nos esta ensalada Por ahí en 10 mil pesos? Sí Unos 10 mil pesitos ¿Y cuántas personas Pueden comer? Como una a cinco Cuénteme En este seminario De la comida saludable Ustedes tengo entendido Que han enseñado A hacer los diferentes batidos Que están ahorita Tan de moda Con toda esta tendencia De salud y bienestar Todos queremos tomar batidos Y además que hay batidos Para diferentes cosas Para combatir la hipertensión Hay batidos adelgazantes Está el famosísimo jugo verde Que yo creo que todos En alguna ocasión Nos hemos tomado el jugo verde Rosita ¿Qué ingredientes Tiene ese jugo verde? El jugo verde Pues lleva manzana Apio Pepino Naranja Digamos nosotros Cogemos la naranja Pues la exprimimos La colamos Le quitamos las pepitas Y entonces Lavamos muy bien Nuestras frutas Y la echamos a la licuadora Entonces en la licuadora Echamos a echar Pues el juguito de naranja Ya sin las pepas El pepino Apio desamargado Rosita perdón ¿Cómo se desamarga el apio? Primera vez en toda mi vida Que escucho que el apio Se desamarga Cuénteme Pues el apio se desamarga ¿En qué sentido? Porque el apio trae unas venitas Esas venitas Nos toca quitárselas todas Ya Para que después No nos quite esas venitas Entonces así se desamarga el apio Y ya se lava bien Pues me imagino que este jugo Es un jugo súper adelgazante Porque además tiene muchísima fibra El apio tiene mucha fibra La naranja El pepino El pepino Y entonces Y bueno el pepino también Es diurético Lo manda uno al baño Sí Muy seguido O sea que Ideal para Para el plan de De adelgazar Tomarse el jugo Uno se lo toma siempre Temprano ¿En ayunas? En ayunas Lo primero que uno lo hace Bueno pues Queridos televidentes Miren esta receta fácil Económica también Pues nosotros que siempre Estamos buscándonos La dieta de tal cosa La bebida de no sé qué Para adelgazar El agüita de esto Pues miren este jugo verde Con propiedades adelgazantes Digestivas Porque como ya lo dije Pues rico en fibra Y diurético Pepino Apio Limpiándole las venitas Juguito de naranja ¿Qué otra cosa Rosita Fue que nos dijo? Pepino Apio Apio Naranja Y Bueno mejor dicho Todas las frutas Y todas las cositas verdes Que uno se encuentre Porque Tengo entendido Que también hasta hierbita Se le puede echar Hierbabuena Menta Hierbabuena La menta Se le puede echar Inclusive creo que Hay algunas personas Que le echan cristales De sábila Así también Porque también se puede licuar También la sábila Bueno pues también Es un jugo antioxidante Que tiene muchísimas variaciones Porque yo creo que Todos los vegetales verdes Los podemos adicionar A este batido A ese batido Bueno y Rosita cuénteme Que otras De pronto Que otras Recetas Han preparado En este módulo De comida saludable Pues en comida saludable Como estamos Estamos preparando Las ensaladas El sándwich El sándwich linda Ay que delicia Y como es El sándwich linda Lleva también Piña calada Jamón El pancito integral Pollito desmenuzado También se le puede echar O pues Se le echa Lechuguita Lechuguita Pero lechuguita La hojita Lechuguita Así picadita La juliana Uno la pica Y entonces empezamos A preparar Nuestra Lleva también Maní Uno hace una Mantequilla de maní Entonces juntamos El pancito Con la mantequilla de maní Entonces le echamos Pues la lechuguita Le echamos el jamón Un poquito de piñita Es que hay muchísimas cosas Vamos a tener que hacer Otro programa con Rosita Para que nos enseñe A hacer la mantequilla de maní Que es deliciosa también Y son unas ideas Muy muy buenas Muy novedosas Porque la verdad Es que siempre que nos hablan De ensalada Pues tomate Lechuga Y zanahoria Y cuando nos hablan De un sándwich Pues uno siempre se imagina Es el pan El jamón El queso Y ya Pero que rico Con pollito desmechado Con piña calada Con una mantequilla de maní Deliciosa Además muy saludable También Pues también Hicimos en comida saludable También hicimos La pizza de espaguetis Que es una pizza Muy rica Y como se hace La pizza de espaguetis Por Dios Nunca en mi vida La había escuchado La pizza de espaguetis Pues como Para uno salir de la rutina Y es algo muy rico Muy delicioso Pues que hacemos Cocinamos nuestros espaguetis Normal Como sabemos Conchinar nuestros espaguetis Lo ponemos en un sartén Con mantequillita A que dores Por un lado Después por el otro lado Después le echamos La salsita Que le echamos siempre A la pizza Una salsita Rojita Rojita Le echamos Pollo Le echamos Su queso Y ya Los ingredientes Que usted le quiera Echar a su pizza Si ya le vas a echar Pues pepinillo Le vas a echar Pues lo que a usted Le gusta Por ejemplo A mi me gusta Siempre la pizza Es con pollo Jamón Y la piña Esa me encanta mucho Y ya la ponemos También a juego lento La podemos poner En el microondas O la ponemos En la estufa La tapamos un poquito Y ella se pone a gratinar Para que se derrita El queso Queda muy rico Pero no es la base De La base De la pizza Son los espaguetis Ellos Van a los Al tostar Ellos te van a ir pegando Unos 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 Entonces Queda como si fuera Una Exactamente No le vamos a Una masa Una masa La masa Digamos La masa Que le lleva La pizza Es la de los espaguetis Y que Y tostadita Se puede partir En el triangulito Igual que una Igualito Que una pizza Igualito Igualito Miren queridos Televidentes Que novedosa Receta Pizza De espagueti Con los ingredientes A su gusto Bueno pues los invito A otra pequeña Pausa comercial Y ya regresamos Oído Para en la oreja En efectivo Facilitamos dinero De inmediato En efectivo Obtenga Microcréditos Como lo sabes No sabe Que hacer En los almacenes De compra y venta El prestigio Y la prestigiosa Damos dinero Inmediato Las 24 horas Del día Que esperas Tenga Compra y venta El prestigio Y la prestigiosa Las mejores Compraventas De Cali Bueno queridos Ahorita el primero El primero de septiembre Que rico ese curso Que viene a continuación Para la fundación Que es el de La preparación De diferentes Arroces Inclusive es algo Que está muy de moda Porque ahorita Hay muchísimos locales Comerciales Que nos ofrecen Todas las variedades De arroz El arroz Thai ¿El arroz Thai Viene? Viene el arroz Thai Viene el arroz Amarillo El arroz verde El arroz a la milanesa Y muchos más Que rico Que rico Porque además Son Lo que hablábamos Ahorita con el tema De las ensaladas Estas variaciones Hacen falta Porque a veces En la casa No sabemos Que preparar Ya nos aburrimos Del mismo arrocito blanco Aunque es delicioso Y va con todo Pero pues Como para salir De la rutina Que rico un arroz verde Que rico un arroz amarillo Que rico un arroz Con vegetales El arroz Thai Debe ser una cosa Espectacular Espero Rosita Que me de la receta Del arroz Thai Ahorita Después de Fuera de cámaras Y pues Es algo muy novedoso Y que también Está muy de moda ¿No? Si está muy de moda Por ejemplo Ahorita pues viene El arroz El curso del arroz Viene también Otro curso De comidas rápidas Y en las comidas rápidas ¿Qué enseñamos? Pizza Hamburguesa Perro caliente Pizza Hamburguesa Perro caliente Pero con los truquitos Ay alitas Y las alitas Vienen muchas Pues lamentablemente El tiempo se nos ha terminado Querido televidente Rosita Muchísimas gracias Por haber aceptado Nuevamente la invitación A nuestro queridísimo Programa de la Fundación Herman Rivas Urrea Les quiero recordar Que nuestra sede Está ubicada En las Orquídeas Nuestra sede principal Donde dictamos Todos estos talleres En gastronomía Y el teléfono Donde nos pueden contactar Es el 393-9937 393-9937 Ese es el número De contacto De nuestra queridísima Fundación Si ustedes queridos televidentes Están O queridas televidentes Están interesadas En tomar esta formación Que arrancó El primero de septiembre Pero la verdad Es que todavía Están muy a tiempo De poder inscribirse Pues estamos esperando Su llamada Porque aún tenemos Unos pocos cupos Disponibles Rosita Nuevamente Mil y mil gracias Muchísimas gracias A ti por invitarme Una vez más A tu programa Y pues nos vemos En otra ocasión Para seguirles enseñando Más cositas Si Rosita Las vamos a seguir invitando Porque veo que tienen Muchas cosas Interesantes Y deliciosas Para todos nosotros Con mucho gusto Que tengan una feliz noche Y nos vemos Hasta dentro de ocho días Organización Riva Surrea Hermanos Limitada 50 años Sirviendo a Cali Presenta El programa De la fundación Herman Riva Surrea Ayuda Con sentido humano A las madres adolescentes De estratos Cero y uno De Cali Informes Al ocho ochenta y tres Dieciséis doce Fundación Herman Riva Surrea Ofrece A toda la comunidad Consulta jurídica Totalmente gratis A través De sus consultorios jurídicos En Cali Fundación Herman Riva Surrea Mira al oriente De tu corazón Un nuevo sol Está saliendo Daylight come And me Don't want Go home Dice and De Rulo Leave al o throat 2 2 2 3 4 2 3 4